Y ahora página activa, no bulto, nota alta, punto net, la página que te mantiene informado. Deja de estar cliqueando en paginita que lo que te están es divariando con la vaina. Nota alta, punto net, hermano Gaby Music, no bulto. Maraca en la casa, Shadow Blow desde la Opre, directo estudio, la gente es uno más. Shadow Blow en la casa. Shadow Blow en la casa. No! Ni en miradera, ni en motiver y no fuertes que le mataron a tu abuela. Muchacho! Prifando en cabo, confias loquera se me salió. Me llevaba a ratio. Vi ganas de Ricky M bathtub, brindando, mucho brillante. Pero ella estaba haciendo cocote con gente atrás. Y yo fast bien! Una! Una! Adelaide! No es bien! Una! Una! Me despisto a lo fuerte del viejo. Una! Y al final no le ligas ni una, una. Yo sé que yo estoy bueno Oye, ¿cómo va la cosa? Oye, ¿cómo va la cosa? Te voy a dar gusto Esto es algo que yo no sé de verdad Primera vez Primera vez que vengo aquí a Polo Y de verdad que no siento la bulla de Polo No la oigo Desde hoy, Polo, mi segunda casa No gusto A mí hay que alquilarme una pieza por aquí, ¿oíste? A veces que yo noto los títulos de la casa De verdad que yo quiero hacer algo nuevo Que está sonido ya en la capital de verdad Y quiero saber ¿Qué es lo que te opinan de este tema? Oye, ¿cómo dice? No, Brugan No, Brugan Yo Yo Pasó la mamilita Pasó la mamilita Después de todo el grano No burlo Aún recuerdo la primera vez que yo me vi De toda esa vaina rara que hice por la lado de ti ¿Cómo olvidarme de él? De la muerte que cogí Y tú es otro de que pasé No hay de decir No hay de decir Nada de que hace tiempo Por eso no dudo en decirte Yo que pienso Tú eres la que controla todo el sentimiento Por eso No hay de decirte No hay de decirte Vamos involucranos Vamos involucranos Vamos involucranos Y donde lleve de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos Los dementes Vamos involucranos Es involucranos Hay men y con mi palugrano, no te lleves de la gente te truquiques, y yo somos, no te olvidé, desde que la vi supe que era para mí. Pero yo no era del tocado, de ella, como un angelito caído, eso que te pone boca arriba, y yo no estrellas, sé que en tu vida tú te imaginó, un hombre como yo, y por eso pensó, no sé la pena, pero mi vida cambió, ahora escuchar su voz, te prendió una llama de amor, Yo no me quema, si me digo que me lo esperaba teniendo, no me imagines sentirme como ahora me siento, lo de ella yo va por el viento, te juro que cuando me toca, por ella tiemblo, ya me parezca soja, la quiero tanto, que por ella, y eso me llena de emoción, voy viviendo en un sueño, con ella me siento volando en el cielo, por eso te voy a ir por el viento, vamos involucrados, vamos involucrados. Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten, tú y yo somos totalmente, vamos involucrados. Vamos involucrados, vamos involucrados, vamos involucrados. Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten, tú y yo somos totalmente. Una bulla a la gente del pueblo, ¿qué es? Y primero que todo, una bulla a la Bruxs. Esto oye, esto es un tico de bruja. Yo no sé quiénes de los que están aquí les gusta eso, pero a mí me encanta. Oye, oye, un saludo para Ronald Noe y la Melaza. Están activos en la zona. Tandy y Coro. Son de los míos, espero. La gente gusta de Polo. Oye. Domínale. Oye, tú y yo, tú y yo. Vamos a ser un juidero, mami. Vamos a ser un juidero. Vamos a desacatar, no sabe ver un extra viejo. Vamos a ser un juidero. Vamos a ser un juidero. Vamos a desacatar, no sabe ver un extra viejo. Vamos a ser un juidero, mami. Vamos a ser un juidero. Yo acabo en esto, a su tro de tiempo. Y yo hackeando. Y yo sufriendo. Yo acabo en esto, a su tro. A su tro de tiempo. Y yo maqueando. Y yo sufriendo. No, 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 no. No me estás gustando. Ey. No me estás gustando. Ey. No me estás gustando. No me estás gustando. No me estás gustando. No me estás gustando. Yo ya se me dio un extraño. Ay, 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 ay. Oye. 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 Vamos a tu lúcura. Vamos a la campeona. Ey. Ay, mami, güey. Tu mami es tuya. Ahí está tu mami es tuya. Ahí está. Tú estás solo. Yo estoy medio estiando. Oye algo. Oye algo. Oye algo. Yo estaba llegando. Otra vez. Pero hace rato me estaban chequeando. Me estaban ubicando. Y es que cuenta, mami, tú me estabas dando. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y vine en este polo y me montan las puras. Me dijo que tú querías ser mi mami chula. Aunque le dije que yo te vi. Puta, bravura. Oye. Oye. Yo no oigo, yo no. Oye. Oye lo que yo quiero oído. Oye lo que yo quiero oído. Y porque tú eres la que está. Tú eres la que está. Tú eres la que está. Tú estás muy loca. Tú estás toda la baila, mami. Dime que lo va. Que ella soy yo. Ahora sí me está buscando. Ahora sí me está buscando. ¡Toy con la gente el polo! ¡Toy con la gente el polo! Polo, 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 Polo. Polo, 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 Polo. Polo, Polo, Polo. La pregunta. Polo. ¿Dónde está la gente de Barahona? Ok. Ahora yo pongo a cura contigo. Porque entonces eres el papi chulo. Ajá. Entonces eres el papi chulo. Dale a ver. ¿Dónde están los tigres de Barahona? Ajá. Oye cómo. Oye cómo se humilla. Oye cómo se humilla. Oye cómo se humilla una gente. Oye. Iba agitivo. Oye. ¿Dónde están las mami chula de Polo? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Predilato el tuyo! ¿Qué? y llevó a la mujer a beber ¡Predilato el tuyo! ¡Tantos en olla! ¡Mis tígeres! ¡Dónde está los tígeros! ¡No hay, no hay, no hay nadie! ¡No hay tígeres! ¡Es cuando vengo yo! ¡Es cuando! ¡Oye cómo ve! ¡Bien!